¿Qué es la casa del teatro? Después de una década, Luisa Tavira se reencuentra con su alma mater, la Casa del Teatro. A mí me tocó el privilegio de participar en la fundación de esta importante institución para nuestro teatro, que es hoy la Casa del Teatro. Después de 20 años de trabajo sostenido, enormemente fecundo. Por allá, en el principio de la década de los 90, en una confabulación entrañable con Vicente Leñero, Víctor Hugo Rascón, Banda, Miguel Ángel Cárdenas, entre otros, decidimos abrir este centro como una alternativa que en aquel momento se veía como imprescindible para la diversificación de las iniciativas en favor del teatro. En entrevista con Otimex, el dramaturgo reconoció que si bien la Casa del Teatro ha evolucionado la situación del país, también es otra. Pero también la situación del país es otra. La misión del teatro en este momento tiene que adecuarse a nuevos retos que nos plantea una sociedad distinta, una situación de nuestro país completamente distinta y que urge asumir como el reto que significa. Durante la conversación, el director de teatro se refirió a las próximas elecciones en México. En esta ocasión, la crisis que estamos viviendo nos lleva a una situación claramente decisiva, porque vive el país una batalla frontal entre su proyecto como civilidad y la barbarie que nos acosa por todos lados. Ahí el papel de la cultura se resignifica. Tal vez como nunca, la cultura es una prioridad que yo no veo presente en los discursos y las ofertas de los candidatos. No veo que haya una conciencia clara de la urgencia de la acción cultural y su articulación, que en este momento es decisiva. Y de modo particular el teatro en tanto escuela de ciudadanía, en tanto reunión para crear conciencia en la sociedad. Luis de Tavira advirtió que la casa del teatro tiene que ser fiel a sí misma y crecer. Es inevitable que enfrente los nuevos retos. El teatro tiene que alcanzar a tocar la conciencia de la sociedad, porque es el papel que tiene, es la necesidad que la sociedad tiene, aun cuando la propia sociedad no sea consciente de esta tremenda necesidad que implica el arribar a la conciencia. Con información de Luis Galindo, guión de Araceli Rivera, imágenes de Eric Gómez y edición de Rodrigo Colín, Notimex.